Estará arribando nueva empresa al puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que buscan entablar pláticas dirigentes del sindicato de la CROM. Tenemos la parcimonía de que viene otra empresa al puerto y estamos tratando de localizarla para que en días posteriores ya verlo con ella para ver si en algún momento ya podemos tener un acercamiento. Esperemos que se instale en el puerto para que tengamos la relación contractual de trabajo con ellos y salir adelante también con una empresa más. ¿A qué se dedicaría a esta empresa? Pues básicamente también viene por lo mismo movimientos de minerales, movimientos de carga en general básicamente. Es lo que se sabe hasta ahorita, ojalá venga definido o a lo mejor puede ser una prestadora de servicio nada más que trabaje a través de las que ya están instaladas aquí, que traiga su mercancía a través de ellos y para nosotros pues mucho que mejor, no tendríamos que hacer contrato con otra terminal sino que con el que ya está y ellos se cobran internamente sus cuotas fijas por movimientos de carga. Esto es muestra de que el puerto será el mejor de América Latina, aseguran. Pues afortunadamente el puerto de Lázaro Cárdenas como ustedes veían los días pasados en la nota que salió que puede ser el puerto número uno en el futuro de América Latina y todo pinta que puede ser, entonces no más falta que la gente que está arriba en el gobierno pues ponga el foquito completamente en amarillo para que se deje venir y pasar luego a la parte posterior verde para que el puerto sea lo que todos creemos que es o que debe ser. ¿Por qué? Porque las instalaciones están dadas, el área perimetral de almacenamiento es impresionante, yo he ido a varios puertos de aquí del país y no he visto ninguno que tenga la misma característica que el puerto que nosotros tenemos aquí, entonces lo único que se pretende o que se tiene que hacer es que a través de la API pues se den las facultades necesarias para que todas esas instalaciones pasen a englomerarse y sea un puerto de la característica que todos queremos, que sea prácticamente el número uno de América Latina, ojalá y se dé porque los inversionistas tienen los ojos puestos en Lázaro Cárdenas. Dejan claro que no hay nada de inseguridad. Y pues todo esto que se rumora que la inseguridad y que todo eso, pues afortunadamente los que tenemos muchos años de vida aquí en el puerto podemos decir que pues si existe inseguridad serán en partes mínimas o en algunos lugares ya fijos, pero aquí con nosotros prácticamente sigue siendo todo de buen nivel. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.